Silhouette Estetic IPS, un paso adelante en la cirugía estética. Ahora con nueva tecnología PAL, vibroliposucción asistida por poder, menos complicaciones y más beneficios, 40% menos de tiempo quirúrgico, recuperación inmediata, mayor seguridad, reduce la hinchazón y los moretones, vibroliposucción, nueva tecnología estética en manos expertas. Silhouette Estetic IPS, carrera 15A 1034 Barrio San Miguel, teléfono 720 9718.